Madre mía que la policía está aquí Crao, por favor, estoy escuchando a la policía Tranquilidad, se puede hacer, se puede hacer Me voy a quedar aquí tranquilamente y cuando pase un coche Voy a fingir un atropello ¿Por qué? Porque soy así, me gusta liarla en la ciudad Me ha atropellado, me ha atropellado ¡Ah! Me duele Mirad la que estoy liando Le he puesto arrestable Ojo que se lo llevan detenido Dice que él sabe quién es culpable Dice él es quién es culpable, yo no, yo no Muy buenas chicos, que soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Liberty County Y sí, volvemos con el carnicero Crao Este personaje que tanto os gusta Y que a mí tanto me gusta Tenía ganas ya de volver con un nuevo vídeo Del carnicero Crao de Liberty County Vivir nuevas aventuras Y yo no suelo empezar los vídeos de noche Pero he dicho, oye, que mejor vuelta del carnicero Crao Que empezar con la ciudad En modo noche Ya sabéis que el ritmo de esta serie La frecuencia con la que subo vídeos de Liberty County Ya sea del carnicero Crao, de policía, de bombero Depende de vosotros Depende del apoyo que reciban los vídeos O sea, que si no le has dado a like No cuesta absolutamente nada Dale ahí un buen like Y lo subiré cuanto antes el siguiente vídeo Depende de vosotros, como siempre Y por último, como han pasado ya varios días Del último vídeo que subí de Liberty County Recordad, también para los nuevos De abajo en la descripción tenéis una lista de reproducción Con todos los vídeos del carnicero Crao De Liberty County Vídeos y aventuras muy diferentes Y muy divertidas Así que dicho esto Vamos a cogernos nuestro coche Que ya lo echaba de menos Que la furgoneta está en blanco Pero me la voy a cambiar Ya de color Porque el carnicero Crao No puede tener una furgoneta blanca Tiene que tener una furgoneta negra Y es que obviamente Han añadido actualizaciones Desde el último vídeo que subí Porque este juego Pues lo actualizan bastante rápido Vale, pues Nos cambiamos el color ahí Al negro más oscuro Que haya Perfecto Y muchas veces me lo decís ¿No? Que ponga la matrícula siempre Que no se me olvide Danger Así que vamos a poner de matrícula Danger Ahí lo tenemos Para que dé un poquito más de vie Que por cierto Han cortado esta calle Y por aquí puedo pasar Los policías no lo han hecho muy bien Creo que voy a tener que saltarme por aquí Perdóname policías Es que tengo que saltar Mira, están cortando por allí con colos Me voy a acercar aquí Como si fuese un curioso A ver qué es lo que ha sucedido aquí Vamos a colocarnos aquí El semáforo está en rojo Y vamos a pitar Vamos a pitar Ya viene policía ¡Ojo, ojo! Vamos, por favor Apagad ese fuego ya Que me quiero ir Apaguen ese fuego Dice que me dé la vuelta Yo sigo pitando ¡Vamos! Por favor Apaguen el fuego ya Apaguen el fuego Que me tengo que ir a casa A todo esto Tengo que echar gasolina Que luego me pasa lo de siempre Que me quedo sin gasolina Ya sea como policía Como delincuente O como cualquier cosa Porque no estoy pendiente De la gasolina Me voy a esta gasolinera Que es la más alejada De la ciudad Que es más cómodo Porque luego vienen Muchos policías Por mi aspecto Y quiero un poco De tranquilidad al principio Porque si no es una locura Lléreme el depósito Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora sí Ahora sí Ahora es como se va más calmado Ahora es como puedo robar cajeros ¿Qué queréis? Que robe un cajero así Para estrenarnos Para ir calentándola Pues vamos a robar un cajero Vamos a robar un cajero Que por cierto Las persecuciones Ahora con la nueva actualización Las han puesto mucho más complicadas Porque ahora sí Que pueden dañar el coche El coche tiene salud Que estar en una persecución Que la policía te diga Que pares Y no paras Pues obviamente También aumenta en delincuencia Todo eso hay que tener Muchísimo cuidado Creo que hay un coche de policía Me ha parecido ver Yo voy a aparcar aquí En el centro comercial Este como que no quiere la cosa Ahí lo tenemos Tranquilamente Vale Este coche que quiere Este coche no quiere nada ¿Verdad? Vale Nos bajamos nosotros tranquilamente Vamos a comprar la tarjeta Eso sí Porque no tengo la tarjeta Comprada Esta de aquí Ahí lo tenemos para hackear He perdido Mucha práctica con esto Pero se puede hacer bien ¿Eh? No vienen policías Recuerdo que la comisaría Es este edificio Sí, soy así O sea, el carnicero Crao es así No tiene miedo a nada Vamos a hackearlo Va, va, va Mucho cuidado Mucho cuidado 092 ¿Dónde está? Aquí está el 092 Rápido, por favor Rápido No voy a fallar ni una Ojo Vale, he fallado 092 Rápidamente Crao Un fallo más Y esto se va al garete Vale 0P7 Estoy escuchando a la policía Rápido Madre mía Que la policía está aquí Crao, por favor Estoy escuchando a la policía Me van a arrestar No, he fallado Sabía yo, sabía No, no Va, va, va Vámonos, vámonos Crao, por favor No, 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 no No, mi coche no Mi coche no Mi coche no No lo destruyas No, 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 no Vámonos Vámonos Pero, pero, pero No, pero, pero Uf, qué mal va esto No Están disparando al coche Rápido, Crao Rápido, rápido Pero cuánta vida tiene mi coche No lo sé Vale, vale Rápido, Crao Rápido Tranquilidad Se puede hacer Se puede hacer Ya sabéis cómo funciona todo esto Ahora la policía avisará por su radio de policía Y dirá Estamos buscando en búsqueda y persecución De una furgoneta negra Con matrícula Danger en este caso Así que si la encontráis Id a poner Intentad arrestarle Y lo que sea Todo eso se lo comunican por radio Vamos a despistarles por aquí Por el pueblo Porque necesitaría comprar una casa He hecho algo mal Que no ha sido alquilar Mejor que comprar la casa Creo que no están por aquí, ¿verdad? Vamos a Esta casa Esta casa es mía Esta casa es mía Vamos, Crao Vamos, Crao Esta casa es mía Vamos Eh, casa grande Esta es la que tengo por Eh, una hora Tampoco quiero gastar mucho dinero Una horita la tenemos por aquí Vale, ya tenemos la casa comprada Recordad Esta es nuestra casa Aunque ya sabéis que ahora han puesto Una unidad de policía Que puede entrar a la casa Puede tirar la puerta abajo Y entrar aunque la tengas bloqueada Si eres delincuente Pueden entrar a tu casa Y arrestarte O sea que la casa Ya no es un lugar para campear Hay que tener mucho cuidado Si es que lo sabía yo Si es que lo sabía yo Si es que era imposible A ver cómo hacemos ahora Tenemos una estrella Tranquilamente En cuanto perdamos la estrella Vale, nos paramos En cuanto perdamos la estrella Y es que Es que estoy poniendo intermitentes Es que a quién se le ocurre Me estoy saltando semáforos Y poniendo intermitentes ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué pasa, señor? Nada, aquí en semáforo Estoy para... Tranquilo, tranquilo Si no, no quiero nada Bájate del coche 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 No me sale bien la jugada No me ha salido bien la jugada No, me han dado con el taser Crao No vayas a prisión No, 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 no Lo tienes, lo tienes Crao, lo tienes, lo tienes, lo tienes No, estás perdiendo esta mira No, 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 no No voy a perderte Que no, que no, que no No, 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 no Por favor, no me restes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 40 segundos Ah, no, 40 segundos Bueno Un minuto 30 No me han metido mucho Vale, Crao No está mal No está mal Lo has hecho bien Pasa aquí un ratito en prisión Le echabas en falta O sea, hacía muchos días Que no pasabas por prisión Tranquilo A todo esto me imagino Que aquí no habrán puesto Nada nuevo, ¿no? Aquí en la prisión Nos morimos un poco de asco Como siempre Hasta que nos abran Y hasta que podamos irnos Aquí están los policías Ya sabéis que los policías Nos ven a través de esto Nosotros no podemos verle A través de eso Pero bueno, oye Solo me faltan 25 segunditos Y estamos libres y limpios Vale, ahora sí Ahora tranquilamente ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero bueno, pero bueno Que acabo de salir de prisión ¿Qué es lo que quieres? Me está preguntando por el nombre Eh, Crao es Pero ya he cumplido Condena Ah, vale Me está buscando ahí No me pongas una multa ¿Por qué me vas a poner una multa? Es imposible Acabo de salir de prisión ¿Qué es lo que quieres? Tranquilo Mira, está ahí comprobando No tengo nada Ahí salen los nombres De los usuarios Y todo eso Pero ya he cumplido condena Estoy limpio Me pone una multa Por exceso de velocidad Pero si no me ha dado tiempo Voy a hacer una cosa De todas formas Vamos a dejar aquí El vehículo Vamos a dejarlo ahí Con las luces de emergencia Me voy a quedar aquí Tranquilamente Y cuando pase un coche Voy a fingir un atropello ¿Por qué? Porque soy así Me gusta liarla en la ciudad Mira, por aquí viene una furgo Por aquí viene una furgo Vamos a todo en barros Aquí lo tenemos ¡Pum! Vale, me ha atropellado Me ha atropellado Me ha atropellado ¡Ah! Me duele Me ha atropellado Por favor Me ha atropellado Policía No, el bombero Cuidado Madre mía Me ha atropellado Acabando bomberos Pero, pero ¿Qué le pasa? Ojo, ojo Me ha atropellado Cuidado, cuidado, cuidado Estoy diciendo Que me acaba de atropellar Y él ha dicho Que Que simplemente Me puse delante suya Atropello Vale Me duele Me duele Mira Mira la que estoy liando Le he puesto Arrestable Y él diciendo Que Él diciendo Que me pasa Hola, hola Pero ¿Por qué viene tanta gente? Yo me sigo quejando aquí Me sigo quejando Por favor, por favor Arrestadle 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 Por favor Que me ha atropellado Mira, mira Miren, miren Miren los Miren servicios sanitarios Y todo Fijaos la que he liado En un momento No te creo Arrestadle por favor Que Mira, mira, mira Que guay Le estoy poniendo Le estoy poniendo Que me duele el brando Y que está Está con el tema De la sangre ¿Vale? Está ahí parando La hemorragia Y él Él Diciendo que Que se puso delante Mía Me duele Por favor Mira, voy a hacer Como el Pero ¿Qué dices? Ah, que me ha saltado Un semáforo O sea Aprovechan Aprovechan Para ponerme una vuelta Que me ha saltado Un semáforo en rojo Pero por favor Mira, me duele Me duele Ah, socorro Socorro Yo sigo quejándome aquí ¿Eh? Yo sigo quejándome Dice Necesito enviarte al hospital Ok, vámonos al hospital Ojo que se lo llevan detenido Quiero Quiero que Que le interroguéis A este hombre Por favor Interrogadle conmigo Porque se lo llevan detenido Por mi culpa Por haber hecho una cosa Súper absurda Que yo no pensaba Que le iba a liar tanto Aquí estamos liando Aquí no es normal Y él sigue diciendo Diciendo lo mismo Él dice lo mismo Que estaba delante suya O sea Que me ha puesto delante suya Se está enfadando Porque él dice Que le han arrestado Por 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 mi culpa Vale, estamos en comisaría Esto me gusta Porque quiero que le culpen Porque me ha atropellado Todo lo habéis visto O sea, ha quedado grabado Claramente que yo estaba cruzando Y me ha atropellado Vamos a ver Vamos a ver que sucede Porque La acabo de liar Lo habéis visto Que ya la he liado en la calle Y la voy a liar en comisaría Obviamente Porque soy el carnicero Crao Y si no, no me quedo a gusto Ha preguntado que que sucede Y yo simplemente Se lo he puesto Que me ha atropellado con el coche Cuando yo estaba Cruzando el semáforo Simplemente O sea Estaba cruzando por el paso de cebra Tan tranquilo Y él me atropelló Dice que si él se saltó Un semáforo en rojo Que sí, que sí Se saltó un semáforo en rojo Sí Sí, sí, sí Se saltó el semáforo en rojo Con lo cual Creo que es motivo de arresto Se salta el semáforo Y además casi mata a una persona Él está dando su explicación Y es lo mismo de siempre Que él estaba conduciendo Que había un semáforo en rojo Y que por eso Él iba pues más lento Que pasó lo que habéis visto Es que tampoco necesita más explicación Pero bueno Vamos a intentar engañar al policía ¿No? Eh Vale No, 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 no Él está mintiendo Policía está mintiendo De que él ya ha oído suficiente Y le pongo que está mintiendo O sea, directamente está mintiendo No sé qué pone Y dice ok Vamos a ver por favor Me dice que yo miento No, 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 no Dice que él sabe quién es culpable Dice él es quién es culpable Yo no, yo no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué soy culpable? Que no Que tengo el vídeo Te lo voy a mandar Pero si claramente me golpeó Me dice que fingí Que estoy fingiendo Que es mentira Que no Que no estoy fingiendo Es que por mi ropa Me discriminan por la ropa Y por mi aspecto No es justo Dice, es lo que estaba diciendo Dice que él es lo que estaba diciendo Y se ríe encima Y le dice que es libre para irse Le dice que es libre Y le acabo de llamar inútil al policía Se me va a complicar esto Le acabo de llamar inútil al policía Y encima le dicen que se puede ir Yo también Me dice ven conmigo Este poliño Yo también soy libre Quiero ser libre ¿Qué es lo que quiere este policía? Porque dice que le siga Pero ¿qué quiere? Está escribiendo Pero que nos caemos ¿Dónde vas? ¿Pero qué le pasa a este policía? ¿Alguien me puede explicar por favor? ¿Pero qué le ha pasado a este policía? ¿Pero qué has hecho? Ahora viene otro colgado Con un arma Y le dice al policía Que se vaya Que salga del coche Oye, esto es surrealista Que le eches Y le enseña la plaza Ojo, ojo, ojo Que se lo carga Pero bueno Pero estáis colgados aquí Aquí son todos unas cabras Que se lo va a cargar Oye, vamos a ayudarle Ya que le está disparando Vamos a ayudarle Claro que sí Venga, nos lo cargamos ¿Por qué no? Vámonos, venga Ojo, hay un coche de policía Hay un coche de policía Tranquilo, tranquilo Escóndete ahí Escóndete ahí Claro Escóndete, escóndete Escóndete que viene Que viene la policía No, no te creo No te creo, no te creo No te creo, no te creo Vámonos, vámonos Vámonos Oye, oye Pero no me dispares a mí Pero no ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Al policía Al policía Por favor Cuidado Dale, 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 dale No sé No sé dónde me he metido No sé dónde me he metido Vámonos, vámonos rápido Por favor, vámonos rápido No, no he entendido esto O sea, me quería llevar El policía a un lado No sé a dónde A todo esto Viene un pinzado de la cabeza Le dice al policía Que salga del coche En mitad del río Y claro que sí Ahora viene un coche de policía Y me va a arrestar a mí Que yo no soy el culpable Solo estaba Mira, y mete otra vez el coche ¿A qué es el mismo policía? ¿Pero qué le pasa a este hombre Metiendo coches? Ah, no, no es el mismo ¿Pero por qué la policía Quiere meter los coches de policía En el río? Vámonos No voy a poder aguantar No, no me han arrestado Es que no tengo esta mina para correr No tengo esta mina No puedo, no puedo No tengo esta mina para correr Es imposible Es imposible Ya está No, 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 no No me arrestes, por favor No, 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 no No me arrestes Y sí Los policías tienen poca paciencia conmigo Yo estaba tan normal Colaborando con la policía Porque me habían atropellado Porque me habían atropellado Y yo no sé qué ha pasado Que ha venido un pinzao A alguien que es un cabra Es un cabra Y le dice a la policía Que salga Se pone a dispararle Y digo, oye Pues alguien que dispara a la policía Yo me animo Me sumo a la fiesta ¿Qué pasa? Pues que he terminado aquí Muy bien, Crao Pues chicos Lo voy a dejar por aquí La verdad que me lo paso muy bien Con el carnicero Crao No sé cuánto durará este vídeo Porque son vídeos que grabo Y que duran mucho tiempo Luego los tengo que resumir Obviamente Y la verdad es que No sé cuánto va a durar este Pero espero que os haya gustado Que es lo más importante Ya sabéis Un buen like para apoyar Si queréis más vídeos del carnicero Crao Si no le has dado a like Creo que es el momento de hacerlo Cualquier tipo de comentario Lo podéis dejar abajo Y nada me decido Los espero En el próximo vídeo Hasta pronto